podría parecer que estamos en un lugar surcando las carreteras de dubai pero no estamos en el vehículo de especial camino al casco histórico de adeje donde especial si colaborará en un evento solidario que se realizará mañana vamos a cenar y a hospedarnos con los invitados al evento gracias al ayuntamiento de adeje que es el que organiza la cita de mañana donde se estrenará la kingsley canarias con sede en la isla capitalina la envidia de los satélites y bueno señor especial sensaciones expectativas del primer evento al que vas a acudir sensaciones extrañas porque es lo que tú dices primera vez que acudo a un evento en este caso solidario al cual estoy muy agradecido al ayuntamiento de adeje por invitarnos por tenerlos en cuenta y expectativas pues quizás un poco altas porque no sé eso de la kingsley canarias mola mucho tengo ganas de ver qué equipo nos toca tengo ganas a ver cómo está el ambiente y tengo ganas de ver la actitud de los satélites que van porque también vienen influencers satélites al evento y bueno vamos a ver qué es lo que pasa que nos harán de comer un bocadillo y chorizo messi eso puede ser un spoiler del carriza papá como borjita porque pones el móvil así y luego así porque me gusta sabes cuando eres chico y empiezas a probar tu sexualidad pues es lo mismo bueno señores pues este es el rústico hotel que nos tocó para hospedarnos en adeje aquí está dani opinión del hotel fonda con arquitectura canaria está muy guay en verdad o sea tiene su encanto tenemos ahí cama doble para los dos hacer nuestras cositas con su televisión con su teléfono de última generación está bien en verdad la verdad es que está bastante bien a mí me gusta cómo está decorado y nada nos vamos a cenar no vamos a cenar igual a ver qué tal es que hubo un pequeño problema dani no estaba previsto que viniese y la gente de recepción dijo pero este hombre quién es porque no tenemos anotado su nombre y en fin hubo que sufragar un suplemento que ya se hizo y bueno en fin la envidia de los satélites bueno chicos al final la escena fue un picoteo estamos aquí con dani también con el caballero borja que llegó de gran canaria y directo se fue un mcdollas y nada vamos a ver cómo surge todo creo que vamos a aprovechar después la recepción del hotel que está vacía para grabar un tiktok bueno seguramente cuando publique este vídeo ya estará publicado ese vídeo también esperando el día de mañana que seguro que será mucho mejor y mucho más prometedor y bueno chicos buenos días nos acabamos de levantar aquí se levantó a la mañana listo para para la batalla de hoy dani comenta la sensación de decir como te he ido tan y literalmente estaba durmiendo hace 30 segundos como ronca el caballero no ve cuando sonaba el ronquito ponía para que no sonase porque flipas igual la corneta tras haberse ayunado aquí estamos cerrando la puerta del hotel para irnos a grabar un par de cositas por el municipio de a deje de dani sí literalmente estamos ocupando todas las habitaciones del hotel los que estamos para ir al evento no sí ha sido la verdad que una noche entretenida y bueno vamos vamos a ir por fuera para que la gente un poquito lo que es el hotel con balcón canario esperamos esperamos y aquí ven sea el suelo aquí te da una acogedora bienvenida dani separa tenemos que ir a buscar ahora para que vamos allá vamos a buscar por aquí está la habitación de borja al fondo tiene cerrado todo para que no haya ningún tipo de esto no de él a esto del hoy y aquí estamos listos para disfrutar de un gran día esto no le gustó mucho la cama y eso que es enorme dormir bien dormir bien pero hostia está durita está durita salimos por fuera para eso de balcón niño puede ver ese balcón porque eso tiene pinta de caer de no aguantar mucho a ver yo me subí a otro hermano y vamos ni nada no puedes no no debes atentos a a cuando pisas esta parte del suelo dale dani a ver si se escucha ahí está cuando piensa bien aquí se escucha bien es el sensor y ya salimos del hotel fonda central de adeg muy agradecido por el trato y por el desayuno que también estuvo bien no dani con su vehículo con su croissant si yo con sus juguitos a libre disposición muy bien calidos que ahora vamos a grabar un par de cosas y después ya visitamos costa deje con el la luxury baila mucho calor preparados para la kings league chicos aquí y la kings league aparte las patas aquí en coja bueno chicos estamos aquí en el pabellón de las torres borges impresionante campo de fútbol 7 no es bastante fútbol está bien no he visto el campo de fútbol 7 igual está guapo está guapo está guapo hay esta realización ahí de televisión y todo para grabar imagino el streaming ahí bien hay un buen streamer la gente que se ahí metiendo en el streamer lo va para disfrutar nada impresionante vamos a ver qué tal todo dani impresión de este pabellón de las torres adegas está guapísimo a ver lo que pasa señores que tal el partido ya señores atentos que tal sensaciones muy bien la verdad que se ve el ambiente más animado el que esperaba la verdad se incorpora a última hora dani al partido sensaciones dani ahora se puede venir lateral izquierdo dorsal número 2 no es maquero y tenis soy danilo terminó el partido de creadores de contenido contra proyecto ala nos dieron este precioso detalle increíble detalle la verdad que no me lo esperaba estaba bastante bien uno a cada uno incluido a dani muy buen partido muy buen ambiente muy buena organización la verdad que estamos muy contentos yo con el pelo despilujado no tanto pero el partido fue bueno el campo está muy bonito de verdad vamos a hacerlo un poquito mínimamente tímidamente vamos a hacerlo tímidamente para que vean el rollo la gente aquí y bastante hielo de momento contento y todavía falta el plato fuerte que es el torneo sí yo me hubiera pegado una horita más sí 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 chapó por el ayuntamiento de ades aquí estamos para vivir la final de la kings league canaria la primera final de la historia yo estuve aquí yo estuve aquí lo vivimos vamos vamos va con todo va con todo nos estamos jugando la kings league yo me siento roto cuatro patas ya yo no estaría jugando ahora pero porque me habrían expulsado no está hablando ahí con ibai llanos y ahora piqué para atraer la kings league a todas las islas vamos a ver qué va a pasar poca broma que si lo organizan bien esto tiene futuro a lo mejor el formato llega un momento en el que como todo en esta vida claro pero bueno pero bueno yo veo a los pibitos emocionados y tal aquí porque al final es la gente del pueblo y que venga la gente del pueblo a verlos y tal es lo que lo que llama a la gente no me acuerdo cómo era la finalista esperanzito esperanzito contra aniquiladores no no tengan prisa no tengan prisa no tengan prisa no tengan prisa esta es la kings league tal no no es no tengan miedo bueno vamos a ver qué tal no tengan miedo no tengan miedo contra quién era otro esperanzito esperanzito sí partidazo por todo lo alto aquí que han sido los dos mejores equipos de sobre del torneo sí sí son los conmemores siempre estamos de acuerdo bueno señores acaba la final empate inesperado vamos a ir a penalti vamos a ver quién es el ganador final épica yo creo que no era para nada esperado que se acabara empatando el partido teniendo en cuenta que también están las reglas kil y nada vamos a ver qué tal y que gane el mejor impresionante espectáculo futbolístico en esta final es que guapísima es el mejor partido sin duda del campeonato y sinceramente no esperaba empiezan a remontar los goles ahí en el 9 y a los penales muy entretenido y muy kings league de verdad en serio muy kings league sí 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 no sí sí no no ¡Gracias! ¡Gracias!